Con el Señor al siervo Moisés, que en Egipto moraba, Dios lo hizo el poder, para oír su palabra, y dejando el lugar. En Egipto ocupaba, al Señor le plasió, enviando a María, para oír su palabra, al Señor le plasió, enviando a María. Para oír su palabra, aleluyas a Él, glorias a Él, para que hay que vivir. Que nunca se olvidó, de llanto de aquel, que en ramas escuchaba. Que los ojos de aquel, Moisés de Israel, un pascalo brotaba. En Padre luego enviar, y no iba a quebrantar, la caña cascada. En Padre luego enviar, y no iba a quebrantar, la caña cascada. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de tu Padre, he oído el clamor. Que mi pueblo ha venido, ahora te mando a vivir. Que ahora me abres, que mi pueblo ha venido. Que mi pueblo ha venido, al desierto de Ur, adorar a Dios vivo. Que mi pueblo ha venido, al desierto de Ur, adorar a Dios vivo. ¡Aleluyas a Él, glorias a Él, para que hay que vivir. Que nunca se olvidó, de llanto de aquel, que en ramas escuchaba. De los lomos de aquel, Moisés de Israel, un pascalo brotaba. En Padre luego enviar, y no iba a quebrantar, la caña cascada. En Padre luego enviar, y no iba a quebrantar, la caña cascada. Angustiado se vio, sin amigos moraba. Pero Dios lo llevó, hasta el monte que humeaba. Pero Moisés se asombró, al contemplar su gloria. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. Aleluya a él, gloria a él, al que revive. Que nunca se olvidó del canto de aquel que jamás escuchaba. De los globos de aquel, Moisés de Israel, un pasado brotado. De los globos de aquel, Moisés de Israel. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. Con poder en victoria. Aleluya a él, gloria a él. Alguien que vive, que nunca se olvidó del canto de Israel. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí. La gloria de Jehová retuvo con poder en aquel Sinaí.